Dejar sus comentarios. Muchas veces los jóvenes nos sentimos frustrados cuando confrontamos un problema y no podemos encontrar solución. Hay jóvenes que tienen distintos temores como el miedo a las alturas, temor a la oscuridad, miedo al fracaso o a los cambios, pero aunque el miedo sea un sentimiento normal, no podemos permitir que nos robe nuestra fe. De esta forma damos introducción al programa porque el día de hoy ya estamos aquí en cabina con el pastor Julián Morón. Pastor, buenas tardes. Un gusto tenerlo aquí en el programa de Generación Libre. Saludo para toda la audiencia de Betel Radio, pastor. Muy buenas tardes y Dios le bendiga a todos los panelistas en este día y especialmente a la audiencia de Radio Betel. Muy bien, pastor. El día de hoy, como ya escuchó, vamos a tocar el tema Venciendo los Temores y sobre todo enfocándonos en la juventud, en la juventud cristiana, también en la juventud que quizás falta conocer a Cristo, pero en esta tarde creo que va a haber las herramientas bíblicas para que usted nos pueda comentar de cómo vencer estos temores que día a día enfrentamos todos. Así que vamos a escuchar saludos también del hermano Roger, de la hermana Gisela, jóvenes panelistas que también nos acompañan siempre con sus comentarios y en representación también de una gran población juvenil que en estos momentos nos están escuchando. Dios le bendiga a todos los jóvenes que nos sintonizan a través de Betel Radio. Es un programa juvenil donde se abarcan temas que a los jóvenes nos interesan, ¿no? Este tema también de cómo vencer nuestros temores. Muy importante porque ¿quién no ha tenido temores en la vida? Y aún lo seguimos teniendo algunos, ¿no? Dios les bendiga. Muy bien, Gisela. Hoy ya se van a ir los temores, de todas maneras. Muy bien. Dios les bendiga a todos los que nos escuchen por Radio Betel, los que nos sintonizan también por Facebook. Un saludo muy grande y a la expectativa para el desarrollo de este programa. Muy bien, hermano Roger. Así es. Vamos, antes de ir a una pausa, vamos a dar nuestra cuenta en el comentario, nuestra cuenta de redes sociales. Pueden hacerlo porque gentilmente el pastor va a contestar cada una de ellas. Y también el aporte de nuestros panelistas que sin duda alguna, alguna vez han sentido temor, ¿verdad? Y ya después nos van a contar, después de la pausa. Así es. Vamos a una pausa y retornamos con más. Y también de nuestros panelistas y el comentario oportuno de nuestra pastora, que aquí, que nos acompaña. Adelante. No te detengas. En el mundo de hoy, debido a los estándares económicos, sociales y tecnológicos que se manejan, vemos a muchos jóvenes en nuestras iglesias. Y siendo víctimas de ese indeseable huésped llamado frustración, tal vez por dar mayor crédito a los que otros dicen, que a lo que Dios mismo dice de ellos. Pero, ¿cómo debemos enfrentar la frustración? ¿Qué herramientas bíblicas tenemos para hacerlo? Coloca tus planes en las manos de Dios. Podemos tener muchos planes, pero estos pueden ser desbaratados si Dios no los aprueba. Es en este momento cuando debemos resistir la idea de amargarnos. Que dicho sea de paso, involucra reacciones negativas, tales como la ira, la tristeza, el pensamiento y la decepción. Y alentarnos más bien con las palabras del Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Asegúrate de creer que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Tenemos al gran autor que conoce nuestra vida, no la escena, sino la película completa. Así que, no hay razón para quedarnos en ese estado de frustración y decepción, solo porque algo nos salió como esperábamos. Estad siempre gozosos. Joven, nuestro gozo no depende de las circunstancias, sino de las bendiciones que pertenecen por estar en Cristo. Espera al Señor, Él acudirá. Sé valiente, resuelto y animoso. Sí, espera y Él te ayudará. Salmos 27, 14 Muy bien, tres de la tarde con diez minutos. Recordemos que en la actualidad también vemos a muchos jóvenes, y hay que decirlo, pues también en nuestras iglesias, se ha asumido a la decepción, siendo a veces víctimas de este indeseable huésped llamado frustración, que tal vez por dar mayor crédito a lo que otros dicen que a lo que Dios mismo dice de ellos. Eso es muy importante, Pastor, y queremos hacerle la pregunta, ¿no? ¿Cómo debemos enfrentar la frustración? Pastor, una palabra que muchas veces a muchas personas ha tenido que tocar en algunos momentos en par de su vida, ¿no? Sí. Bueno, en realidad casi no llego a la hora. Me sentí un poco frustrado. Uy, vacío. Para empezar, para acá. En realidad el temor, la frustración, ¿no? Todo ello es parte de la vida. Parte de la vida, sí. Si no existiera, ¿no? Lo que estamos hablando hoy día, pues no asumiríamos los retos que nos presenta, ¿no? El día a día. Y todo joven, ¿no? Que está en pleno desarrollo para llegar a ser una persona ya madura, entendiendo completo, ¿no? Al cual todavía, a pesar de los años, todavía estamos siendo mejorados, perfeccionados. Bueno, así que siempre va a haber ese momento de sentirse mal por algún fracaso, por algunas limitaciones propias de uno mismo, porque el temor también nos lleva a inseguridad, a pesar que no lo vamos a lograr, que no vamos a conseguir éxito. Y todo ello debido también a la formación que hay en los hogares. Es importante entonces también quizás tener una fortaleza por parte de los padres para poder apoyar a los hijos, a que cada situación que ellos se enfrenten tienen que seguir adelante, tienen que pelear su batalla en el ámbito espiritual, si lo decimos. Así es, una buena base familiar y va a traer, pues, seguridad también a la persona, ¿no? Los temores están continuamente. Yo mismo soy parte, ¿no? Mi vida está llena también de temores, ¿no? Sabemos que hay temores que nos benefician, porque nos permite también cuidarnos de enfermedades, de alguna situación de peligro, pero también hay temores que son malos, a los cuales nosotros hoy día estamos tocando ese temor, para poder vencerlos, porque no creemos que eso es correcto, ¿no? Así que esperamos que los que están en sintonía puedan entender que nuestra vida está siempre a base de todo ello, pero entendemos que con Dios vamos a tener la victoria segura. Claro que sí, Pastor. Dijo algo muy importante mientras comentaba, algunos temores nos benefician. Esto para decirlo en pocas palabras, no cometer quizás algún error, ¿no? Detenernos ahí. Y eso no puede venir de parte de Dios. Es para vivir con prudencia, ¿no? Porque si yo sé que me va a caer mal tal comida, pues, no lo debo comer, ¿no? Entonces, si yo tengo que cruzar una pista, pues, tengo que entender que tengo que ver a luz, ¿no? Si está verde o si es peligroso el lugar, puede ser una vía, ¿no? Como evitamiento y no debo cruzar, ¿no? Entonces, las imprudencias, los errores que cometemos, pues, hacen también que tengamos ese temor, ese cuidado, vamos a decirlo así, y nos ayuda mucho, ¿no? Dice que, Pastor, bueno, acá de algunos temores más comunes, y es el temor a lo desconocido. Muchos de ellos, pues, tenemos miedo a lo desconocido, miedo a emprender el camino hacia lo mejor. Quizás, no sé, a llevar alguna carrera profesional, alguna nueva, de repente, si algunos han llevado, de repente, alguno de ustedes ha pasado sobre este tema, que puedan comentarnos. Hablando un poco de la frustración, a los 19, 20 años que estaba ejerciendo la carrera, tenía el temor de no culminar toda la carrera. Decía, ¿qué tal si me quedo hasta tal siglo y no termino mi carrera? Porque tener una carrera hoy en día es de mucho valor para el joven, ¿no? Es un sustento. Entonces, ese era mi gran temor, no acabar la carrera, o que quizás mis padres se queden sin la economía para que me apoyen, ¿no? Y también, en parte, emprender quizás algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, un negocio. Muchos también tienen miedo, ¿rendirá o no rendirá? ¿no? ¿Saldrá o no saldrá? O también quizás un proyecto, un estudio, en mi caso, ¿no? Quizás para estudiar ahora el idioma que estoy estudiando, también lo pensé muy bien. Dije, ¿será que debo estudiar este idioma o no? Me arriesgo mucho a pagar una mensualidad y que no me va, quizás no lo voy a poder ejercer, ¿no? Eso fue mi temor y mi frustración, también pensando que iba a frustrarme. Pero gracias a Dios he acabado la carrera y estoy logrando los planes que tengo, ¿no? Claro, hay algo importante, Pastor, que dice la hermana Gisela, porque tuve miedo de no acabar mi carrera. Uno, porque es complicado quizás si trabajas, si estudias. Y otro tema de lo voy a lograr, quizás ya está siendo más difícil. Cada año que avanza la carrera es más difícil. No sé si lo voy a lograr. Y llega ese momento también de amargura, porque involucra también a parte de la frustración, ¿no? ¿Cómo pueden manejarlo eso los jóvenes? Es que en realidad el temor nos lleva a imaginar cosas. Imaginar, es la palabra. Nos lleva a una situación de tal que pensamos tanto, que no es la realidad en sí. Si nos recordamos, yendo a la Biblia, ¿no? En un pasaje en Mateo, vemos a los discípulos del Señor Jesús en su barca, ¿no? A ver, están en medio del mar y ven venir a una persona a lo lejos, ¿no? Pero en su momento, en su imaginación mismo, ellos pensaron que no era Jesús, sino que era un fantasma. Un fantasma, ¿no? Entonces, cuestiones que son muy incorrectas, poder pensar que hay fantasmas, pero estaba en la mente de ellos. Así que fueron invadidos por ese temor. Y encima de ellos, pues, el mar estaba quietado, estaba embravecido. Y todos, todos, todo el conjunto de discípulos estaban muy asustados, temerosos. Pero gracias a Dios, ¿no? Que Jesús mismo les ayudó, les calmó. Yo pienso que en la vida nuestra hay momentos de tormentas también, de tempestades, y en las cuales Dios permite todo eso para que nosotros podamos también confiar en el Señor, pedir la ayuda a Él. Si nosotros vivimos lejos de Dios, pues, no tenemos a quién recurrir. Esa confianza. Claro. Por eso cuando no sabemos a quién recurrir, pues, actuamos a nuestra manera, ponemos nuestra confianza, nuestra prudencia, y es ahí donde vienen errores mayores, fatalidades, en los jóvenes sobre todo, y se conducen a otros caminos equivocados, ¿no? Como la droga, como una vida llena de concupiscencia, una vida libertina, porque no tienen a quién seguir, a quién confiar, ¿ve? Por eso Jesús permitió esta situación. La lección que se ha en todo esto es que ellos aprendieron que tenían que confiar en el Señor, que tenían que recurrir a Él, que nosotros, los jóvenes especialmente, tienen que aprender a acercarse a nuestro Dios, ¿ve? Hay una gran cantidad de juventud en todo nuestro planeta, ¿no? Especialmente en nuestro país, que están fuera de Dios, y cada día, como en Europa, se están desligando de servir al Señor, porque se han vuelto más materialistas, más ateos, pero en realidad tenemos que buscar a nuestro Dios. Y todo joven que sirve a Dios es su confianza. Busca a Jehová y Él te ayudará. Y un tema muy importante que mencionó mientras graficaba, pasó la historia de Jesús con sus discípulos en medio del mar, es que pasa mucho esto en los jóvenes. Imaginamos siempre lo negativo, como usted dice. O sea, el primer paso que los jóvenes deben hacer ante estas situaciones es no imaginar, no pensar lo negativo de cada uno de ellos, de lo que pueden realmente lograr. Y confiar en Dios, ¿no? Y poner la confianza. Obviamente, si somos cristianos, confiamos siempre en Dios. Eso es lo importante, yo creo, para que consideren eso los jóvenes, Pastor. Jóvenes también somos nosotros. Manuel Roger, a ver ustedes, de repente, alguna situación. Pastor, generalmente el temor, como se mencionó, es parte del ser humano, ¿no? Dios ha puesto como un límite ahí para que no podamos hacer algunas cosas. Hay veces que a los jóvenes nos toca tomar decisiones. Y siempre hay ese temor, ¿no? Esa pequeña barrera para poder emprender algo, hacer algo. ¿Qué es lo que puede hacer realmente el joven cuando se enfrenta en ese momento, de tomar una decisión y viene el temor? ¿Qué hace el joven en ese momento? Si es que hablamos de jóvenes cristianos, resulta, pues, que la Biblia también tiene respaldo, ¿no? Nos dice, hablando del apóstol Pablo, en la carta que le dije a Timoteo, un joven también, ¿no? Que tenía también una responsabilidad como predicador, como pastor, como ministro de Dios, al cual también tenía temores. Tenía sus dificultades, sus luchas. Y por eso que Pablo le escribió una carta, preocupado por la situación que estaba pasando con este joven predicador, ¿no? Y por eso le dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿no? O sea, de temor, ¿no? Como decía al comienzo, hay un temor que es bueno y hay uno que es malo, el cual estamos hablando hoy día. Y por eso Pablo dice, Dios no es un espíritu de cobardía, no, sino más bien un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. De amor, porque si nosotros tenemos el espíritu de Dios, la Biblia dice que Dios es amor. Y en el perfecto amor se echa fuera todo temor. Y a la vez también, si tememos, entonces no vamos a vivir confiados, vamos a vivir inseguros. Esto va a traer situaciones de problemas y crisis en los hogares, en nuestras relaciones. Y prácticamente estamos desligados de Dios, ¿verdad? A la vez vamos a dejar de tener el poder, la autoridad que Dios nos ha conferido a los jóvenes cristianos, ¿verdad? A la iglesia. Y por eso es que es importante apegarnos más a Dios para tener ese espíritu también de dominio propio. Porque en medio de esos temores, porque pensar el temor es también tener fe. Si no tenemos fe, acuérdense que la Biblia en más de 360 veces hace referencia a la palabra de Dios cuando dice no temas. Él se lo dijo a muchos, como se lo dijo a través de Isaías, hablando que no debemos temer, que Él nos sostiene de la mano derecha, que Él nos sustentará, que nos ayudará. También el Señor le habla a Josué, cuando Josué tiene el encargo ahora de liderar a todo un pueblo grande, después de Moisés, y le encarga y le dice, le ordena prácticamente. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, y que no temas, o sea, que no desmayes, que eso también lo hemos apropiado nosotros. Es un joven cristiano ligado a la palabra de Dios, confiando en esa palabra, teniendo fe en Dios y a la vez también orando. Porque es importante orar, meditar en las cosas del Señor, apegado a su palabra, de seguro que Dios le va a conferir un espíritu de amor, de poder y de dominio propio para vencer. Aquellos obstáculos, aquellos temores. Muy bien, muy bien, Pastor. Y es importante que esos consejos, pues, lo valoren mucho la juventud cristiana, que tenemos un Dios todopoderoso para que nos pueda ayudar. Tenemos saludos de las redes sociales, tenemos preguntas también, y vamos a mencionarlo en este momento. A Calip Calderón dice bendiciones, Marco Mozambite dice gloria a Dios. Hay que esperar un noviazgo conforme a la voluntad de Dios, también es importante. El pastor nos va a comentar después este tema. De la iglesia de Chimbote, también conectados, también a Kenue Betzabé, a Calip Calderón, lo mencioné. Al hermano Amos Mesa dice saludos al pastor Julián, que es presente, de mi parte, y del área de marketing digital de Impacto Evangelístico. Nosotros le envíen un saludo, por favor, si no nos van a perdonar. Un saludo para todos del área. De ahí vengo. De ahí viene. Así que pasa, trabaja también la revista Impacto. Y Talía, saludos para Fabricio, bien, para su familia, y también para Roger Herrera, dice saludos desde Moyo Bamba, escuchando el programa. Muy bien. Araceli también dice, ¿cuándo es temor y cuándo es miedo? ¿Son sinónimos, pastor? Una buena pregunta, ¿no? Sí, lo que pasa, si es que la que nos ha comunicado es cristiana, pues, ella entiende que el temor, ¿no? Hay un temor reverente hacia Dios, ¿no? Claro, muchas veces se confunde. Muchos de los cristianos, se escucha muchas veces. Tienen miedo a Dios, paran ahí con temor. Por eso, el miedo es un miedo, digo, al tema de terror, algo así, ¿no? Enfocándolo por esa área. Pero en realidad el tema de hoy día no es el temor o el respeto, ¿no? Claro. Reverente que tenemos a Dios, ¿no? En ese contexto. Sino hoy día el tema es el miedo, el temor a lo que pueda, ¿no? Acontecer. Acontecer, ¿no? En la vida de uno, ¿no? Claro, muchas veces dicen, ustedes sirven a Dios o son cristianos porque tienen miedo a Dios. Y ese miedo muchas veces le enfocan en el que Dios le puede castigar, ¿no? Básicamente. No, no. Y andan así los cristianos, ¿no hacen eso? Porque tienen miedo a Dios y básicamente, como lo mencioné en ese momento, al terror, al... No, no es miedo porque... Es un respeto entonces, pastor, usted lo dice. Porque Jesús mismo dice, ¿no? A todo aquel que se acerca, Él mismo dice que le da una paz, ¿no? O sea, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da. Es la que Jesús nos ha prometido darnos a nosotros. Entonces, el tener esa paz, esa tranquilidad, esa armonía, ¿no? Dentro de nosotros, eso ya no es temor, no es miedo a Dios, porque Dios nos ha dado esa paz. Él es el príncipe de paz, ¿no? Y si todo hogar y toda familia y todo ser humano tuviera paz, las cosas serían distintas, ¿verdad? Habría una armonía, una tranquilidad, una serenidad. Y eso es lo que Dios da realmente a los hogares. Pero la gente está perturbada, frustrada, ¿no? Está asustada a la defensiva. Por eso hay convulsión, guerra, pleito, discusiones, grosería, maldad, porque el hombre no tiene paz, ¿no? Hay una pregunta también en esto de los temores más comunes que dice, temor al fracaso, pastor. Temor al fracaso de un matrimonio, de emprender a un estudio, como lo mencionó Gisela, emprender un negocio. Pero sobre todo se enfocan un poco al tema del matrimonio como jóvenes, tienen miedo de casarse, pastor. O también temor a quedarse solas. O quedarse solos, viceversa, también, pastor. Que pasan los años y no ven que alguien ha llegado a su vida y tienen temor a quedarse solos. O no forman una familia. No, llegan 20, llegan 30. Los 20 nadie se preocupa todavía, pastor. ¿No? 20, 21, 22, ya llega 30, ya un poquito, ya. 32 ya, ¿qué se pasa? No, no, claro, una desesperación como creyentes, pero sí una preocupación y un temor. Me quedaré solo, me casaré, ¿cómo quiere Dios? O el plan de Dios para mí es así. ¿Cómo se puede decir o aconsejar, mejor dicho, a los jóvenes? Bueno, los tiempos han cambiado, ¿no? Los parámetros son diferentes. Si fuéramos a tiempos pasados que nos relata la Biblia, vamos a ver por los judíos que aún se casaban muy jovencitas algunas, ¿no? Mujeres, ya que para integrarse ya como personas adultas se hacía cierto rito y a los 12 años, ¿no? Las mujeres y los varoncitos a partir de los 13 años, ¿verdad? Por eso que cuando llegó el profeta Samuel Alacazis ahí, no estaba David porque era un niño, ¿verdad? Se da cuenta, ¿verdad? No tenía ni 12 años, por eso no estaba presente. Si hubiera estado él ahí, ¿no? Hubiera tenido 13 años a lo menos y lo hubieran llamado. Entonces, las jóvenes se casaban muy tiernas, muy niñas. Pero también hay casos donde, como pasó con Isaac, Isaac llegó a cumplir 40 años. 40 años. Y es donde su papá se preocupó y mandó a su criado el ser para que le trajera una esposa de su parentela, de su familia, de su tierra, ¿no? Y le dio ciertas especificaciones más. Y el criado, pues, encomendó todo esto a Dios y Dios le concedió, ¿no? Que viniera una mujer para Isaac. Isaac no la conocía, no tenía el Face, no tenía estos herramientas, estos medios, para poder ver a lo menos la estatura de ella, la carita, el color. Pero era el respeto que había hacia los papás, ¿no? Que entregaban a sus hijas, ¿no? A un desconocido prácticamente, pero lo aceptaba. Hoy el contexto es diferente. Hoy tienen que conocerse, tienen que saber con qué persona uno va a estar. Antes se pagaba un adote para que la chica pudiera aceptar al novio o al esposo. Hoy día no hay un adote. Antes se casaban, ¿no? Si era por amor, mayormente también era por lo económico, lo material. Hoy día, ¿no? Nos casamos, entendemos, por amor, pero también tenemos que ver la parte material. ¿Qué es importante los jóvenes? Pasó porque pasa el tema que muchos jóvenes se preocupan, como ya lo mencionamos, para un poco regresar a la pregunta, de que pasan los 30 años y no se casan, pasan los 35. Entonces, ellos pueden decir, Dios quiere que sí, o hay ciertos requisitos que todavía quizás Dios pueda ver que faltan. Es que en realidad estamos, como te digo, en otro tiempo. Los jóvenes están estudiando. Es tiempo de globalización. La gente, los jóvenes que tengan oportunidad de estudiar y es aconsejable que estudien. Claro. Si pueden aprender otro idioma, eso les va a abrir puertas, ¿no? Nuestra iglesia, quizás hace un tiempo la iglesia, no hablo de la animación en sí, sino la iglesia pensó que el estudio en la universidad y esto traía problemas porque los creyentes se apartaban, ¿no? De las iglesias. Pero fue un grave error, ¿ve? Entonces, hoy necesitamos ingresar a diferentes lugares, a diferentes niveles. Necesitamos gente profesional, gente con capacidades. Así que si el joven tiene la oportunidad, pues sabemos que si se va a casar, ¿no? En medio de sus estudios va a asumir una responsabilidad. Doble. Que no va a ser muy fácil, ¿no? Claro. Uno se casa para estar al lado de su pareja. No se casa para estar cada uno por su lado trabajando o me voy yo al extranjero y tú estudias, saca tu doctorado y esto. No, nos cansamos para estar juntos. Para al menos tener un tiempo y poder compartir, no solamente para llegar y dormir en la noche. Entonces, los tiempos han variado, ¿ve? Entonces, los jóvenes tienen una serie de oportunidades también, ¿no? Muy temprano ya, a temprana edad ya están postulando, ¿no? No todos tienen la misma oportunidad. Claro. Pero cuando uno sirve a Dios y si tiene un llamado, ¿no? Ya Dios se va a encargar. Y si uno sirve a Dios como un creyente fiel, pues uno también pone su confianza en Dios para que Dios le abra las puertas, pueda conseguir un buen trabajo si es varón y si es mujer también pueda orar a Dios y pedirle a una persona adecuada para ella, ¿ve? Claro. El problema es que hay muchos que no están orando a Dios, pero no solamente es orar, sino también es atreverse también. Hay que también relacionarnos, hay que confraternizar. Socializar. Claro. Ahí viene el temor, ¿no? A veces el temor de que uno vaya a dar rienda un poquito a su carne, quizás a ciertas pasiones. O en orden, entonces. Y algunos caen en cierto extremo de pensar de que, no, no, mejor no para evitar algunas situaciones. Pero en realidad uno para eso tiene que buscarle a Dios, para tener una vida santa y con pureza, ¿no? Con limpieza, uno puede acercarse, ¿no? Hacia la amiga o el amigo y pueda relacionarse. Porque si no se conocen, ¿cómo puede apuntar su mirada a uno de ellos? Porque no solamente es lo físico, lo externo, sino también conocer a la persona y que pueden compartir en común. En fin, es una relación pues ya... Pero tiene que ser una relación ya física, personal, ¿no? Porque ahora con el WhatsApp, con el Face, ya es una relación bastante fría porque se comunica con una joven de otro país. Y a veces se pierde un poquito porque se necesita más el calor, ¿no? El acercarse, poder intimar un poquito más, conocer. Son cuestiones que los jóvenes anhelan y desean. Acá hay una pregunta, Pastor, muy importante. Dice Talía, dice, muchos jóvenes tenemos el deseo de servir a Dios en la obra misionera, pero a veces tenemos temor de no hacerlo bien. ¿Cómo enfrentamos ese temor? Importante, ¿no? Sí. Ese llamado que ahora Dios está haciendo a muchos jóvenes también. Para servir a Dios en alguna zona de nuestro país, en una provincia, ¿no? Se van, el joven, a la obra misionera. Pero ahora, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Es que el que se va a la obra misionera... Tiene que haber un llamado. Es porque tiene un llamado. El llamado le va a dar también, ¿no? La seguridad. Ahí es donde uno también va venciendo el temor, ¿no? La seguridad porque previamente, seguramente ha tenido experiencias con Dios que han hecho de que confíe de que el nuevo reto que va a asumir, también Dios le va a ayudar, ¿no? Recordemos que Pedro mismo, ¿no?, cuando el Señor lo llamó, ¿no?, a que su barca la llevara más adentro del mar y le ordenó tirar sus redes, pues no era un momento apropiado porque ya él mismo lo expresó Pedro cuando dijo, Señor, toda la noche vamos a estar trabajando, ¿no?, como diciéndole, y no es momento para tirar las redes. Pero él le dijo, más en tu palabra lo haré, y lo tiró. Y él vio el gran milagro porque los peces se llenaron en las redes, tanto que la barca se hundía, llamaron a otra más, y la dos, pues, él entendía que eso no pudo haber sido efecto de la misma naturaleza, de algo común y lógico de toda la vida, sino que esto era un milagro, esto era algo de Dios, y por eso él mismo, entendiendo que tenía ahí, era una cuestión divina, él mismo dijo, apártate de mí, que soy hombre pecador. Entonces, el que se va a la hora misionero, joven, entiende con toda seguridad que Dios está de su lado, que no está yendo solo. O como el caso de Josué también, ¿no?, en la Biblia, que este joven que tenía que asumir el reto de dirigir a todo el pueblo, porque ya Moisés le dejó, ¿no?, a cargo. Entonces, pero tenía el llamado ahí del Señor, porque él mismo le dijo que no tema, que no desmaye. Siempre Dios saliente en la Biblia a todos los personajes bíblicos que hemos visto, Pastor, sigue adelante, yo estoy contigo. Porque Dios conoce, ¿no? Incluso dice que la palabra no tema se está escrita en la Biblia 360 veces, o sea, como si para todos los días del año. Para recordarlo, qué lindo. Salomón mismo era un joven. Acuérdense que su hermano Donías quiso suplantarlo a él, pero Dios movió, ¿no?, porque Dios es el diseñador, el arquitecto, el artífice, el soberano, ¿no?, que mueve todo. Así que inmediatamente coronaron a Salomón, y Salomón también tuvo temor. Quizás la Biblia no lo descubre mucho, pero tuvo temor, ¿por qué? Literalmente quizás no se ve, pero sí la es verdad. No, pero sí se entiende porque Dios mismo, que conoce nuestro corazón, nuestras necesidades, le habla a Salomón, en sueños, y le dice, no, pídeme lo que quieras, porque Dios sabía lo que vi en el corazón de él. Y el temor ahí se nota de él, porque él quería tener cuidado, porque cuando le dice, que solamente te pido, ¿no?, que me des sabiduría, para poder gobernar un pueblo muy grande, y obrar con justicia y equidad. Entonces Dios se alegró, porque esa era la preocupación de Salomón, hacer las cosas correctas, las cosas que sean justas, de no ser abusivo, de no sobrepasarse, Claro, de no sobrepasar el poder, la autoridad que le estaba confidiendo, porque era un joven también, que necesitaba aprender, tener más experiencia, ¿no? Su papá ya era un ancianito, por eso que su hermano, el otro, desconsideró al papá, era anciano, y Salomón era un jovencito, él se creía que era mejor, pero ahora Dios, ¿no?, le está diciendo, él pídeme lo que quiere, y él le pide que le dé sabiduría. Entonces, Dios se agradó, y no solamente le dio sabiduría, sino le dio, le dio dinero, o sea, le dio poder económico, y le hizo famoso también, ¿no? Entonces, Dios le dio mucho más todavía. Entonces, si uno quiere servir a Dios, tiene que estar seguro que está yendo con el Señor, porque esa es la garantía. Llamado, y la confianza en Dios, y que uno va a saber que tiene su respaldo. Porque si va a ir con temores, si va a ir con esas dificultades, entonces que manden a otro, que manden a otro, y está más seguro. Muy bien, tenemos una encuesta, encuesta, de nuestro compañero, Cristian Pardo, sí, lo tenemos listo, él está en la ciudad de Chiclayo, recordemos que hubo hace unos días la confraternidad regional del norte, y también pudo convocar a una juventud y expresar una pregunta, ¿no? ¿Has enfrentado temores en el pasado? Hizo esta pregunta nuestro compañero Cristian Pardo, así que vamos a escucharlo. ¿Qué respondieron ellos? Gracias por el pase, en esta oportunidad nos encontramos aquí, encuestando una pregunta, sobre la cual muchos jóvenes se han hecho alguna vez en su vida. Hemos juntado cinco grupos de jóvenes, de los cuales nos van a decir, ¿a qué han tenido alguna vez temor? Vamos a iniciar en esta oportunidad, con nuestro amigo que está aquí presente, dígame, ¿cuál es su nombre? Roger Mendoza. Coméntanos, ¿alguna vez has tenido miedo o temor a algo? Mi temor más grande era que mi familia sea destruida, ¿no? Cuando iba creciendo, quizás producto del bullying, o cuando me hacían sentir poco, poca cosa, empecé a sentir temor a hablar en público, y eso era mi... y crecí así, ya no podía hablar en público. Uno de mis miedos más grandes desde pequeña ha sido este, que en algún momento uno de mis padres me llegue a faltar. Temor era siempre al público, o sea, en el colegio, a veces a exponer, ¿no? En esos casos siempre fue mi temor, y cuando aún llegué a los caminos de Dios, aún había ese temor todavía. O sea, ese miedo. Y en mi mente decía, nunca podré salir a cantar, a alabar a Dios, o a predicar la palabra. Pero un día me encontré con una palabra que decía, que el perfecto amor, echa fuera el temor. Le puedo decir que esa palabra me dio vida, echó fuera el temor que yo tenía dentro del corazón, y gracias a Dios ahora ya no lo tengo. Sabemos, como lo mencionaba nuestro amigo, que el amor vence todo temor. Cada uno de nosotros podemos pasar momentos difíciles, que a veces nos llega el temor a nuestras vidas, pero sabemos, como muchos de los jóvenes que le han comentado, que con Cristo los podemos vencer. Así que adelante compañeros. Adelante compañeros. Muy bien, tres de la tarde con treinta y seis minutos. Estamos aquí en su programa Generación Libre, y tenemos comentarios de las redes sociales con Yesenia Casillo, pero eso después de la pausa. Así que vamos a una pausa y retornamos. Ya volvemos con Generación Libre, edición juvenil. Una historia de cambio. Y ahí es donde Dios empezó a tratar conmigo, para poder trabajar con la música. Recuerdo cuando fui a un médico, y me dijeron, tus cuerdas buscales, tu organismo interno está terrible, no vas a poder cantar. A la edad de doce años, es donde yo tengo una experiencia con Dios, en un internado de adolescentes. Nuestros hermanos expresan su agradecimiento a Dios, a través de la alabanza. Ven aquí tú encontrarás, nueva vida tú tendrás. Santo, 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 y le vamos a dar una canción. Sintonice, nuestras voces en vivo, todos los viernes a las cinco y treinta de la tarde, por Betel, lo que necesitas escuchar. Continuamos con Generación Libre, edición juvenil. Te escuchamos. Nuestras redes sociales a tu servicio. Saludamos a toda nuestra audiencia, que nos sintoniza a esta hora de la tarde, en nuestro programa Generación Libre, edición juvenil. Y son muchos los saludos también que nos llegan a esta hora, a través de las redes sociales. Recuerden que estamos en una transmisión en directo. Ustedes pueden ubicarnos en Facebook y en Twitter, como Betel Radio. Y nos viene escribiendo Andrea Soto. Ella nos dice, los felicito por el programa. El tema es de mucha bendición. Pero también a esta hora queremos saludar a toda nuestra audiencia al norte del país. Desde Piura nos escribe Gilder Chumacero Huamán. Pero también nos llega más reporte de sintonía. Esta vez Mireia Alfaro Olivera nos manda saludos y está disfrutando de esta transmisión en directo, al igual que Talía Aguado. Ella nos dejaba también su comentario y hacía una pregunta con respecto al servir a Dios, o sea, el servicio de Dios. Y por último nos escribe Isabel Roxana Espinosa Carvajal. Y ella nos comenta, Gloria a Dios, porque fue el Señor quien quitó mi temor. Y nos queremos dejar también por alto a aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales a esta hora. A Misael Herrera, desde el distrito de San Juan de Lurigancho, disfrutando de esta transmisión en directo. Él nos escribe y nos dice, Saludos mis hermanos, amigos y oyentes de Betel Radio. Nosotros vamos a continuar disfrutando de más en este programa que tiene un tema muy importante, Venciendo los Temores. Si ustedes tienen dudas, escríbanos, déjenos sus comentarios, sus consultas, que en breve seguiremos con nuestra conductora Fanny López y el pastor Julián Morón, desarrollando este tema. Pero ahora vamos a escuchar el siguiente testimonio de nuestra hermana Nelsi Pauyac. Dios le bendiga. Mi nombre es Nelsi Miriam Pauyac. En esta oportunidad les quiero compartir parte de mi vida antes de conocer a Dios. Con haber recibido el afecto y el amor de mis padres, la razón es porque mi papá no vivía con nosotros y mi madre se dedicaba al negocio, se dedicaba al negocio, al trabajo. Y es así que yo tenía que quedarme en la casa, haciéndome a cargo de mis hermanos menores, con todos los que hacer la responsabilidad de la casa. Soportar el maltrato físico, psicológico de mi madre hacia mi persona. Y bueno, yo me sentía triste, sola, vacía, desconsolada, porque sentía que nadie me amaba, que nadie estaba conmigo. Y bueno, muchas veces yo miraba al cielo y creía en Dios, aunque yo no pertenecía a ninguna clase de religión, ni católica, ni evangélica, pero sí creía en Dios. Y muchas veces le decía a Dios, Dios, ¿por qué yo he nacido en este hogar donde hay mucho sufrimiento, maltrato, donde hay mucha injusticia? Ya que yo de adolescente, a los 13, 14 años, sufría bastante porque tenía que quedarme con toda la responsabilidad de la casa. Y bueno, y muchas veces le hablaba a Dios, pero en ese tiempo yo no entendía, yo no sabía de que había un Dios tan grande que me amaba, de que había un Dios real que sí me podía comprender, de que Él me podía dar lo que yo estaba buscando. Lo que yo buscaba era amor, amor de un padre, amor de una madre, ya que no lo tenía. Pero desde el momento que yo acepté a Cristo, a los 16 años, le entregué mi vida a Dios. Desde ese momento yo pude entender de que había un Dios grande que me amaba, de que había un Dios real que sí me podía comprender, y que ahora puedo sentir su paz, puedo sentir el amor de Dios. Y la verdad me siento muy contenta, feliz de servir a Dios. Y puedo decir que Él es la razón de mi vida, la razón de mi existencia, y me siento contenta. Y ahora que soy una joven también, estoy sirviendo al Señor, y estamos predicando la palabra de Dios en el Centro Penitenciario Juvenil Santa Margarita, donde llevamos la palabra de Dios, donde hay muchas adolescentes que están ahí por algún delito que ellas han cometido, y estamos predicando ahí la palabra de Dios, y estamos ayudando ahí a esas adolescentes que necesitan también de Dios, que muchas de ellas se sienten desamparadas, tristes, que se sienten desconsoladas, pero ahí llegamos con un mensaje de la palabra de Dios, y le agradezco a Dios por toda esta bendición, y me siento feliz, contenta de servir al Señor. Que Dios les bendiga en esta hora. Bien, muy bien, 3 de la tarde con 43 minutos, seguimos en su programa Generación Libre, con el tema Venciendo los Temores. Hay unas preguntas que menciona. Ah, sí, una pregunta de una joven es, tengo temor a que mi familia no sea salva. Una pregunta muy importante, Pastor, que los jóvenes tienen. Yo le pregunto a usted, ¿qué consejo le daría? A todos nos va a preguntar. Bueno, yo le daría el consejo que el Señor nos ha dejado su palabra, en su palabra nos ha dejado promesas, y una de las promesas es, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sabemos que la salvación es personal, pero la promesa está ahí para recordarnos que si uno busca de Dios, también van a venir nuestra familia, van a venir acompañados, porque esa es una recompensa, porque uno le sirve al Señor. Y Dios es fiel a su palabra. De joven a jóvenes. Aunque hemos visto casos, ¿no?, de que hay familias, hay creyentes que su familia no se entrega al Señor, sino que ya casi en el último tiempo de su vida, ¿no?, a la hora antes de morir. Pero eso es lo bueno, que no desmayar, ¿no?, ante lo que Dios puede hacer con la familia. Dios conoce los tiempos. Así es. También hay otra situación que a veces los jóvenes se convierten y se desligan de la familia, se van a vivir independientemente a un cuarto con otro hermano, y entonces ya dejan de ser luz en medio de las tinieblas, de ganarse a su propia familia, y eso es un impedimento traerible que algunos se lamentan luego cuando ven que la familia no se ha convertido, porque ellos hubieran estado ahí. Para eso Dios los trajo a su camino, para que sean una luz en medio de esas tinieblas. Así que, orando, confiando en que Dios, ¿no?, cumple su promesa, y que tenemos que estar en oración para intercesión siempre. Y sobre todo el ejemplo del cristiano, ¿no?, que son más que mil palabras, Pastor, para que la familia se convierta, ¿no?, y se dé el testimonio que realmente Dios quiere que Dios. Otras preguntas, hermana Gisela, a ver. Ah, una pregunta de una joven que dice, ¿qué pasa si yo conozco a un joven y ya me formalizo, ¿no?, caso, pero si ya no busco de Dios igual con él, ¿no? No, pues, este... ¿De casa tienen...? Es porque hay un cierto... Se entiende que el primer paso que está dando para... Algo en común. Primero como enamorado, ¿no?, y luego al matrimonio, es porque estamos siguiendo, ¿no?, el camino del Señor. Y eso quiere decir que es hasta el final. Nuestra vida es una vida de batallas espirituales, vamos a decir así, que tenemos que afrontarla. Y el casarse es un reto más y es una bendición también, ¿no? Por eso Cristo también, ¿no?, compara a su iglesia, ¿no?, como su amada, como su esposa. Y la iglesia tiene que mantenerse fiel a los esposos. Entonces nosotros como clientes, como pareja, como matrimonio, tenemos que mantenernos fieles a Dios y seguir adelante. Así que, así es. Muy bien, invitamos a todos los jóvenes que nos puedan dejar sus comentarios, sus preguntas en las redes sociales, que gentilmente vamos a estar respondiendo. Así que enviamos saludos para Isabel Espinosa, para Misael Herrera, para Mari Pérez, para Alex Fernando. Dice, saludos hermanos en la fe. Pastor, un comentario muy bonito que hace poco vimos aquí en las redes sociales. Era de un joven que decía, yo agradezco a Dios porque Dios quitó todos mis temores. ¿Es posible que Dios quite todos los temores de la persona, Pastor? Él, claro, él lo dice porque tiene la convicción, la seguridad, que esos temores se han ido. Si regresaran, tiene la facilidad con Cristo, con Dios, hay una confianza de que se retiren. Los temores podrán venir, podrán acercarse, pero nosotros no vivimos bajo el temor, sino ahora vivimos en Cristo, Jesús. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, ese humano, carnal, ese que tiene miedo, más Cristo vive ahora en mí. Porque hay muchos temores, ¿no? La gente tiene temor, si hablamos ya en general, a la muerte, bueno, a aquellos que no han conocido a Cristo, el miedo al fracaso, el miedo a quedarse quizás económicamente, no tener el dinero suficiente para solventar su hogar, y tantos miedos que hay en este mundo, Pastor, que realmente muchos de ellos no vienen de parte de Dios. Pero si uno pone la confianza en Dios, realmente él puede quitar. Como este joven que decía, Dios quitó mis temores, yo creo, y cada uno tenemos temores diferentes, pero dejarlo en la mano de Dios es para un cambio, realmente. Claro, el joven cristiano tiene la razón. Así que hemos vencido a esos temores. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hermano Roger, alguna pregunta, algún temor que usted tenga, dígalo ahora, Pastor. Yo recuerdo un temor cuando yo estudiaba en el colegio, que yo no podía exponer. Yo tenía miedo al hablar, al ponerme al frente y que todo el mundo me escuchara. Yo tenía mucho temor, incluso cuando me tocaba la exposición, yo faltaba. Y cuando Cristo llegó a mi vida, todo eso se fue. Temores, todo se fue. Y hasta algunos dicen que tienen temores. Una pregunta por ahí, vi que tienen temores hasta de dirigir, no de cantar un corito. Entonces, Dios quitó ese temor de mí. De repente, un consejo para los jóvenes en ese momento es que algunos jóvenes que les toca dirigir, no saben cantar, no saben leer. ¿Qué se le puede decir? Porque ese temor y dice, como que se sienten ahí frustrados de no poderlo hacer. Creo que la gran mayoría lo ha pasado, ¿no? Al iniciar los caminos de Dios. Porque es algo nuevo para el joven, dirigir un culto, ¿no? Lecturar, cantar un coro. Pero en realidad, cuando uno se convierte a Cristo, uno ha cambiado, ¿no? Como decía Lila, ha cambiado mi lamento en maile. Me ha ceñido de alegría. Entonces, si yo nunca canté, ahora canto. Entonces, yo entiendo mi responsabilidad como miembro. Tengo que practicar, enseñar los signos, los coros. No me invitarán al devocional, si es que no hay la oportunidad, pero yo estoy preparadísimo para cantar coros, para cantar signos, para hacer una lectura, porque todos los días siempre estoy con la palabra de Dios. Tengo que sacar un tiempo. El joven tiene que sacar un tiempo y tener un pasaje, ¿no? Ese pasaje lo puede compartir. Si ese día, esa noche, le invitan a participar. Entonces, la inseguridad viene porque no estamos preparados. Pero si nosotros nos preparamos, vamos a tener más confianza, ¿no? Yo mismo no tuve un temor porque me invitaron el día de ayer para este programa. Y yo tenía otras responsabilidades. Entonces, por un momento, ¿no? Pero también viene eso, ¿no? De que el temor que vaya a fracasar, ¿no? Y que jóvenes sean más insistentes con su pregunta. Pero también, ¿no? Me apropio, ¿no? De cogerme de Dios y que Dios me haga la victoria. Y la experiencia misma, ¿no? De predicar y de compartir el mensaje en la mucha vida hace que uno se sienta más seguro, ¿no? Y que también llegue, ¿no? Entendiendo que no viene solo, sino viene con Dios. Entonces, el que tiene que participar así. Yo me acuerdo cuando recién el canal, ¿no? Se estableció en ese programa de tiempo de clamor. Ahí salían los pastores que eran ministros ordenados. Yo era laico en esa época. Y me mandaron para los teléfonos para atender. Pero los mismos pastores, los ministros ordenados, estaban atendiendo los teléfonos porque estaban con una emoción tremenda. Querían atender también los teléfonos. Pero el programa ya estaba pauteado por un horario y eran minutos para ya sentarse en la mesa de los conductores. Y entonces me acuerdo que en ese tiempo, ¿no? El pastor Ismael González, que era el encargado de ese programa y de varios, me jaló y me dijo, cientos de días porque ya estamos en la hora. Y algunos ministros decidieron con el teléfono atendiendo. Entonces me puso justo en el medio a su lado. Y me agarró frío porque yo nunca había salido por televisión. Así que por dentro estaba yo temeroso, ¿no? Temblando, ¿no? Y diciendo, ¿qué voy a hacer acá, no? Pero mientras participaban, ¿no? Los que eran como cuatro, los que estaban sentados. Y ya me iba a tocar mi parte. Yo les pedía a Dios, ¿por qué? Con todo mi corazón, Señor, por favor. Y yo he sentido que, ¿no? Que Dios me respaldó, ¿no? Sentido como algo, ¿no? Que se apoderó de mí, vamos a decir así. Y hablé unas cosas que me salieron muy bien, ¿no? Y luego, ¿no? Siguieron la participación de los otros pastores. Y nuevamente me iban a llegar el micro. Otra vez le pedí a Dios. Y otra vez participé esa vez. Ese día, Dios me ayudó en todo. Dije, ya, me ayudó en esto. No creo que en otra más. Ya, el Señor no me ayudará. Pero me quedé ahí, pues, varios años. Me hace acordar esto a la sierva Carmen. Ella cuenta y relata su testimonio. Que hoy la conocemos como una gran predicadora usada por Dios. Pero también comenzó con mucho temor, ¿no? Dice que pidió ayuda al Señor en oración para que le ayude. Ayude, porque su primer mensaje fue de 15 minutos. Entonces, también buscando la dirección de Dios, la ayuda de Él, de su presencia. Y también, claro, ¿no? Practicando, ensayando, quizás leyendo más. Escudriñando las escrituras del Señor. Pues hoy ya la conocemos mucho de nosotros y nos gozamos por su prédica. Hemos sido grandemente edificados. Y hay muchos que se han salvado a través de sus prédicas. Es importante pedir ayuda a Dios en ese momento de temor, ¿no? Y a veces es bueno que sintamos esas debilidades humanas para reconocer que hay un Dios, ¿no? Para depender de Él. Importante. Porque cuando no percibimos esos temores, esos miedos, confiamos en autosuficientes y creemos que somos nuestras habilidades, nuestras capacidades, que somos nosotros. El Dios se resalta. Pero cuando vienen esos momentos así difíciles, entonces entendemos que tenemos que recurrir a nuestro Dios. A veces, en el caso mío, muchas veces me han invitado a predicar, ¿no? O a dirigir el culto. En 28 de julio dirigir el culto, me dejo en un culto, pues, no. Tiene que explosionar la gloria de Dios. Y entonces me han dicho un día antes, dos días antes. Y esos dos días antes no me da ni hambre. Por la misma preocupación, ¿no? Temor de que las cosas salgan bien. Y he preguntado, ¿y quién va a predicar ese día? Y me han dicho, el pastor Rodolfo. Asumo una reunión más grande todavía, ¿no? Y entonces he ingresado, ¿no? Con ese cuidado, con ese temor, vamos a decir así. Pero me ha agarrado del Señor y Él me ha ayudado en el servicio devocional, en la dirección. Y he entendido que ha sido Dios. Por eso que es importante que vengan esos sentimientos. Que reconozcamos que también somos débiles, que tenemos temores. Pero que Dios quita y aparta y echa fuera todo temor de nuestra vida. Importante, pastor. Dios echa fuera todo temor. Para así darle la gloria a Dios también. Exacto. Y de todas maneras, siempre decir este texto bíblico, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si tú eres joven, quieres postular a la universidad, eres cristiano, con Dios todo se puede. No tengas temor. Inténtalo. Nadie puede decir que no puede hasta que no lo intenta, pastor. Y eso es lo que nosotros resaltamos. Hay un verso muy hermoso en la Biblia que dice en Salmos capítulo 27, el verso 14. Y dice, espera al Señor, Él acudirá. Sé valiente, resuelto y animoso. Sí, espera a Él y Él te ayudará. De esta forma, llegamos a la parte final de este programa, pastor. Palabras finales porque la hora se nos fue así de rápido. No lo hemos sentido. Sin temor, vamos a seguir. Solamente animando a la juventud y a todos los que están en sintonía de que puedan orar a Dios, que puedan confiar en el Señor, que puedan tener esa fe también, ¿no? Ahí pendiente de la fe, porque el temor lo vamos a echar si es que hay verdadera fe. Y sobre todo, ¿no? Confiar en las promesas y en la palabra de nuestro Dios. Adelante, no temas. Cristo está contigo, amado amigo y hermano. Muy bien, Giselle, hermano Roger. Alentar a los jóvenes que siempre en el Señor hallaremos confianza, ¿no? Esa seguridad para poder ser frente a todo reto, todo obstáculo. Y que Dios es quien nos fortalece. Él es nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es fe y confianza para tomar las decisiones y no tener miedo. Muy bien, de esta forma llegamos a la parte final de Generación Libre. Que Dios les bendiga. Buenas tardes, hasta el próximo viernes, nuestro próximo programa. Ahí está. Ahí está, saludo para allá. Dios te quiere llevar a una verdadera libertad. Esto fue Generación Libre, edición juvenil.